Pero así es. Mire usted, qué gusto saludarle en esta bendita mañana desde el Templo de la Recuperación Espiritual. Desde ahí donde la gente dice, ¿dónde nos vemos, cabrón? Pues, ¿dónde más? Con la güera. Qué gusto, mi querida Ejeli, saludarte esta mañana. César Salgado, después de no verte algunas semanas, pero siempre presente, mi querido César. No, siempre estamos presentes aquí. Mira, sobre todo que con una gran alegría de estar aquí con una paisana de abolengo. Pues, ahora sí que puro guayabo, ¿no? Ese es el tema. Y qué gran orgullo de poder estar en este espacio con la güera, fricas, porque tú heredaste lo de la güera. Me faltó el color. Pero. Ya con el maquillaje ya se puede hacer. Así es. Tu madre era naturalita, güera. Naturalmente blanca y de pelo negro. Sí, exactamente. Ese era una güera con pelo negro. Una güera con pelo negro, sí. Y bueno, y no se diga de tu papá, que le encantaba la guitarra. Así es. Y como peluquero, pues, del gremio de mi padre y de mi tío. Fígaro, por favor. Fígaro, Fígaro. Sí, ¿verdad? Porque ellos sí se titularon. Ah, sí, claro. Es que, fíjate que el peluquero, el peluquero, el Fígaro, es un artista. Sí. Siempre tienen cierta, aparte de saber cortar el pelo, porque no es nada más cortarlo. Es ver, a ver si te queda de castañita, que de castete corto, que de no sé qué. Dependiendo tu forma de cabeza, tu forma de cara, ¿no? Sí. Y eso hacían los peluqueros, porque generalmente, no sé si tu papá, pero tenían alguna cosa, alguna, como por ejemplo, alguna, y te iba a decir la dicción, no, pero no sé si era la correcta. Ajá. Si no eran caricaturistas, tocaban la guitarra, hacían poesía. Sí. Algo. Sí. Algo. Además, era el punto de... A ver, me van a traer un tecito, ¿eh? Ah, bueno, ¿el sería el café? Sí, está bien. Ah, sí, ¿eh? ¿Té mejor? Sí, yo té. De Toronjil, por favor. Y traerles café aquí a los señores, para que no digan que los malatendemos. El de hoy está, uh, de miedo. Sí. Me puede encantar. Es que, ay, Feli, qué gusto verte. Fíjate que hoy casualmente, y te lo digo porque de manera esporádica en la radio, me da por poner baladas, entonces, mucha gente, ya tiene un tiempo, ¿no? En donde he puesto canciones como A que no te atreves de Víctor y Turbel Pirulí. La voy llevando de la mano con Usted no debería de Carlos Macías. Y la agarro en una mezcla sublime para dormir contigo. Hijo, la gente me dice, Ray, la gente, qué ganas de que existiera otra vez el Sweet Pintels, el Búlgaros Pintels. Dije, güey, yo ni lo conocí, perro, pero mi papá me platicó. ¿Quién es esa señora? Dije, esa señora, Angélica Jaramillo. ¡No! ¡Güey! ¿Dónde consigo la música? ¡Róbatela de YouTube, cabrón! Ahí está, ahí está. Pero la gente contenta, Geli, en este trabajo, independientemente de la parte gastronómica, en este trabajo de llamar a nuestra ciudad de Cuernavaca, Geli, que es muy importante y que me dio muchísimo gusto en esta cena de los cuernavacos que organiza Toto Labín, saludarte y verte junto a la gobernadora del estado, lo que me parece que da mucha esperanza en el marco de lo que es el estado de Morelos. Pero a ver, puras mujeres, ¿qué esperanza da, Angélica? Aguas, ¿eh? No, bueno, pues, a ver, la mujer dice que está agarrando poder. Sí, siempre lo ha tenido. ¡Siempre! Yo cuando le hablo por teléfono a tu esposo, a ver, ¿qué? Pide permiso para responder. Pero tres veces, no creas que una vez nada más. Sí, claro. Sí, pues es que digo, y así somos todos. Sutilmente, agresivamente, imponente, contundente, la mujer manda. Siempre. O sea, supuestamente ahora, yo creo que el empoderamiento de la mujer, algunos lo confunden. El empoderamiento es ponerse, pues, fregonas. Saber que tenemos la misma capacidad de hacer lo mismo que hace un hombre. Pero si hay una diferencia, ¿eh? Sí, claro, claro. Ustedes tienen mayor fuerza física y son como parte también del alojo. O sea, uno como mujer, cuando tienes tus hijos, hombres, o tu marido, tu pareja, pues se siente uno como protegido. La que me diga que no, pues, es porque le gustan las mujeres. Porque yo, al menos... O la soledad. Sí, pero sí hay una... es un asunto de protección. Sí, exacto. Y podemos competir con los hombres, sí, mucho en todo. Pero hay cosas que no. Sí, exacto. Definitivamente. O sea, yo tendría que solucionar un problema de mi televisión, tengo que alquilar a alguien. Sí. Pero es el señor que lo hace. O sea, más sin embargo, ellos, si tienen un problema de comida, pues compran en la fonda del esquina y se acabó. O sea, hay diferencias. Sí, sí, sí. Pero el asunto del empoderamiento no es salir a las calles, reclamar, lo que hacen algunas, ¿no? Sí. De romper los cristales y meterse. No, eso es una agresividad. Al negocio, a la sociedad. Es muy diferente. Yo soy empoderada desde que nací, porque nací de una mujer empoderada, de una abuela empoderada, de un círculo empoderada. Están en el mercado, todas las mujeres ahí son empoderadas porque todas trabajan. Claro, claro, sí. Eso te da el empoderamiento, el trabajar, el ser, este, el ser autosuficiente, de tener la capacidad de llevar tu casa y aparte de probar. Eso, eso, eso. No hay que confundirlo. Pero, ¿de qué mandan las mujeres? Mandan, sí o no, sí o no, sí o no. Yo definitivo, porque yo estoy comprometido con la vida. Pero también lo mandan. Yo también, pero finalmente... Oye, Frigeli, es muy importante hoy reconocer y reconocernos a la gente de Cuernavaca porque uno va recorriendo cada una de estas calles y se hace increíble cómo los recuerdos vienen de manera inmediata. Platicábamos hace un tiempo con Javier. Nos platicaba de los clavos que había puesto tu madre ahí en el centro que ahí todavía siguen. Las historias. Yo recuerdo con mucho cariño a mi querido Juan pasar por, ahí por el puente de Amanalco. ¡Juan! Y me gritaba, ¿qué? ¡Juan, no! Estos momentos tan increíbles que hacen de esta ciudad, que la amemos, la cuidemos, pero que al día de hoy la valoremos, Angélica, que es muy importante y que mucha gente no le ha caído el 20. De la gran importancia de lo que es ser Guayabo, Cuernavaco y todavía ser parte de la historia. Y tú tienes esa gran responsabilidad junto con todos, tus hijos, tus hermanos, tus sobrinos. Esta gran responsabilidad. Jaramillo es Cuernavaca. Y aparte porque le pones música. Eso es aparte. ¿Tú dónde naciste, Angélica? Nací en la calle de Humboldt. ¿De Humboldt? En Humboldt estaba la... Había unas hermanitas, las otras, no me acuerdo, que tenían un puesto en el mercado de semillas. Eran un hermano y dos hermanas. Una de ellas se llamaba Enedina, era la partera. Ok. Entonces, en la calle de Zarco, la partera oficial se llamaba Doña Hípole. Ay, me acordé y se me olvidó. Bueno, ella... Había una partera oficial, pero mi mamá ese día se fue con Enedina. O sea, como que era una partera, o sea, como de... De más caché. De más caché, exactamente. Ahí es donde nací yo, pero realmente, ahí nací. Pero realmente donde me crié, donde fue mi primera infancia, nunca, nunca salió del alrededor de nuestra fonda. ¿Por qué? Porque era el lugar de mi mamá... Pues ahí nos cuidaba. Ahí nos cuidaba, ¿no? Íbamos en la escuela en la tarde, precisamente, porque ella no le daba tiempo de mandarnos en la mañana. Porque ella desde las seis ya estaba en la fonda y se llevaba al que estaba criando. Y nos dejaba, ya se llevaba los uniformes y todo eso. Entonces, nuestro... Nuestro... Origen está desde la calle de Zarco, Clavijero y Tepetates. Ahí fue nuestro círculo. Pero nunca, hasta que yo tuve 15 años, más o menos, nos cambiamos a la luna. Pero donde terminaba mi mamá, su primer casa que se compra, esa no tenía maneras. Ahí es la primer casa y ahí nos vamos a vivir. Mis hermanos no se habían casado, se pasaron, creo, a los 16 años. Bueno, los casaron. ¿En quietos? Bastantes. Y mi mamá, muy responsable, los casó con otras niñas de 15. Ah, bueno, pues sí, ya era la edad. Fíjate, ¿verdad? De un guía. Entonces, este... Pero realmente nuestro origen es ahí. Y no nos salimos de ahí. O sea, mentalmente, simbólicamente, siempre estamos... Siempre buscamos esa parte. Aunque yo vivo en Jutepec y podría ir a desayunar. Ah, no, voy al centro. No, voy al centro. Como que buscas siempre... Tu origen, tu origen. Si lo buscas. Mis hijos me dan risa. Ay, mamá, ¿por qué tú eres aquí? Ay, es que me oriéndezla. Pues yo sí. Ustedes, toda la gente que ha nacido aquí, los jóvenes lo han perdido. Gané. De veras. Si yo tuviera que decirte cuál es el lugar, tu lugar favorito de Cuernavaca. Que dices, puta, o sea, pasas y dices... Aquí está mi ombligo, aquí está mi origen, aquí está mi corazón. ¿Cuál sería? Cuando vio la pocelería del maizal. Ah, sí. Sí. La pocelería del maizal... ¿La de abajo o la de arriba? Bueno, es una. Ok, había una arriba. Sí, pero es la misma. Ok. Esa pocelería debe de tener... Por lo menos... 50. No, 80 años. Oh, cabrón. Sí, sí. El maizal, sí. El maizal. Empezó donde inicia la calle de Zarco. Antes de llegar a la Fray Luca, ahí estaba. Sí, estaba ahí, exactamente. Ahí estaba. Y después, hace como... ¿30 años? No, más. Casi 40. Con Lupita, ya con la hija, se bajó. Pero tú entras al maizal y entras a la pocelería de ese tiempo. Sí, claro. El tipo de mantel, el color... Sí, no ha cambiado. El estilo de atender. No ha cambiado. El tipo de cazuela que usan, fíjate. Ellos compran el barro de Metepec. Es el mejor barro que hay en Metepec, Estado de México. Es un barro muy fuerte. Ellas siguen comprando las mismas cazuelas que usábamos nosotros también. Aunque yo ya no las he encontrado. Entonces le iba a preguntar a Lupita dónde las consiguen. ¿Te acuerdas que te daban cuchara de... De peltre. De peltre, sí. Ahora no, ya te dan cuchara normal, ¿no? Ok. No he ido últimamente. Pero es... Es el lugar, yo entro ahí. Y así es el... Sí, te recuerda la... Sí, inmediatamente. Te regresa. Te regresa el café. Me gusta nada más... A veces no puedo estacionar, pero puedo... Me gusta pasar cuando veo a Lupita en el mercado comprando. Pues sí me da mucho gusto porque... Como a ella, ¿no? Inmediatamente te ves a alguien y te trasladas. Cuando estabas chiquita, te acuerdas de tu mamá, de tu papá. O sea, esos detalles es lo que mucha gente lo ha perdido, desgraciadamente. Y nosotros, como ustedes, que siempre andamos en busca de la identidad, rescatando, hablando bien de Cuernavaca, porque yo me pregunto algo. Ay, no, qué horror ya vivir en Cuernavaca, no lo soporto, no sé qué. Y dije, uy, qué chingados hacen aquí, pues que se vayan. Vente, cabrón, no se tal vez. Sí, sí, no, no. Y propios Cuernavacos. A fuerza ni los zapatos. Hablan, horrible. ¿Qué hacen aquí? Sí, exacto. Que se vayan. Sí, exacto. Que se vayan y hay una gran diferencia. O sea, si tú haces un ejercicio, yo desde que entro a la Paloma de la Paz y entonces digo, ah, haz de cuenta que no soy de aquí. Y empiezas a ver la cantidad de árboles, los caminos sinuosos para arriba, para abajo, la curva, y te das cuenta de lo bello que es Cuernavaca. Claro. Está en una barranca. Sí. Por eso ese clima tan maravilloso. Es correcto. ¿Cuál es el problema? El que todos alegamos que está sucia, que no hay iluminación. Bueno, ok. Vamos a pensar, todos le vamos a echar culpa al gobierno, ¿no? Que el convierno, que este, que el otro. Y nosotros, ¿qué onda? Sí, claro, la basura no llega sola. Y nosotros, ¿qué onda? No podemos hacer el ejercicio como lo hacen en otros. A la señora cuando se levanta, lo primero es lavar su frente. Exacto. Esa debe ser la obligación. Aquí en esta área, en la zona dorada, no es posible que tengamos unas banquetas todas fracturadas. Es que el ayuntamiento, ¿y qué? Nosotros no las podemos hacer en la zona. Exacto. Sí, es correcto. ¿Por qué no hay una participación ciudadana? No tan solo para atacar el gobierno, sino bueno. Ok, que el gobierno, pero al final, ¿qué? Porque nosotros vivimos aquí, quienes le damos plusvalía a nuestra propiedad somos nosotros. Nosotros la depreciamos con nuestros actos. ¿Qué trabajo me cuesta con la calle de acá ponerme de acuerdo? Es que están fundidas dos luminarias, ¿cuánto pueden costar? Oye, pues vamos a pedir al ayuntamiento que nos ayude a ponerlas nada más. Las cooperamos y ya. O sea, no es estable culpando nada más al gobierno todo. Eso, pues yo creo que si no te gusta este gobierno, pues vete a Estados Unidos de mojado y ya. Pues ni allá no puedes vivir este... Y a ver si allá te portas como te portas aquí, cabrón, para que vean la gran diferencia. A ver si sacas la basura dos días antes. A ver si te andas pasando el alto y diciéndole al poli que te eche la mano, perro. Exactamente, y además, si tú no cuidas tu casa, y en este caso nuestra casa, es esta ciudad donde nacimos, donde nos reproducimos y creo que nos queremos morir. Definitivamente. Al menos los que estamos aquí, sí. Una ciudad que nace todos los días, Geli, pero lo más importante de todo, que habrá que decirle también, corresponder a los saludos que está enviando la gente. Raúl Sánchez, Rosendo Rodríguez, Martín desde París. De París. Manuel Torres, Inchauregui. José Armando, Adame Alemán. Armandito, qué bueno que andas despierto, hijo, no te pierdas. Esta gran responsabilidad de lo que significa ser guayabo, pero que, insisto, pareciera que la gente quiere un efecto de magia. Y además, no han aceptado esa parte, César, que tanto hemos hablado del ojalá Cuernavaca fuera el de antes, pues compórtate como antes. Mira, todo se lo atribuyo, ¿no?, al asunto delictivo que hay, ¿no? Sí. Ok. Digo, es una parte que ni deberíamos de tocarla. Claro. Pero, eso que tiene que ver con que dejes la basura y que no va a resucitar. Sí, que tiene que ver. Así es. Al revés. Si tú ves un área donde están tirando basura, vas y la depositas. Pero si yo diario la quito, la quito y yo la agarro. Ay, no, ya es que aquí ya me da pena estarla tirando porque la señora de la esquina diario. No, mejor ya la vamos a tirar. Te cambia tu chip. Cambia el chip, sí. Sí. Hay, podemos hacer, siempre he insistido, cuadrillas de ciudadanos en pro rescate. Sin aspiraciones, yo no quiero ser ni regidora ni diputada, no. Es mi aspiración es tener mi casa bonita, mi frente bonito, mi negocio bonito, porque al final, si tiene mayor demanda, pues va a vender más. Sí. Y si yo vendo más, voy a alquilar más personal. Y así es una cadena. Sí. Es como ahorita que está bien jodido, ¿no? En todos lados, porque es la salida, la entrada de la escuela, las vacaciones. Cada año es lo mismo, sí. Siempre, decía mi mamá que el negocio es como la, el cultivo. Son seis meses que te dedicas a, y seis meses a cosechar. A cosechar, sí. Por el temporal. Sí. Así son las ventas. Sí. Son seis meses muy buenos y seis meses malos. Entonces, hay que ahorrar en el bueno para cuando el malo no haya. Sí, sí, no, no hay que gastarse todo en un salón, ¿no? Pero aparte, esta parte, Gélica, habrá que decirlo, es llevar en hombros una gran marca, como es Fonda La Güera, de reconocimiento internacional. Así es. Para todos aquellos que no lo sepan. No sé si, no me recuerdo muy bien si es Le Fígaro, este periódico. Le Fígaro. Le Fígaro, que viene a hacer un reportaje a tu madre, el mismo Raúl Velasco, este ícono de la televisión española internacional, que viene a hacer este reconocimiento a esta gran marca gastronómica, en donde podría apostar que no hay morelense que no se la haya curado, que no se haya encontrado en las madrugadas. Ahí en el mercado, Adolfo López Mateos, compartiendo la pancita con su chela acá, agarrándose la cabeza diciendo, puta, qué buena estuvo la fiesta, y nada más levantando la mirada y diciendo, ah, cabrón, qué ojo, güey, ¿cómo estás? Ah, a rato, la conectamos, hecho. O sea, eso es increíble, pero esto no es una casualidad. No. Ni porque sea una gran marca significa que no tengas que invertirle en la cuestión de la excelente calidad que tienes aquí en este lugar, Kelly. Fíjate que, este, me buscó un grupo de redes sociales, unos chavos que llevan en... ¿Esto es lo que se llama? Señora, venimos exclusivamente, ellos vivían en San Diego, algo así. Venimos, ya nos venimos otra vez acá. Señora, usted tiene, tiene, este, estábamos haciendo un estudio, tiene movimiento... Orgánico. Orgánico en Estados Unidos, claro. ¿Por qué? ¿Cuántos mexicanos no hay allá? ¿Qué hacen? Cuando son las vacaciones, híjole, tenemos que ir a la güera. Hay una, hay una marca aquí, me equivoco. Aparte de la panza y los guisados, que son, que son netamente nuestros guisados, nuestros platillos, son guerrerenses. Porque nuestra influencia gastronómica es guerrerense, no tenemos propia. Pero eso ha hecho que tengamos una diversidad impresionante. O sea, encuentras de todo, del Estado de México, de Puebla y de Guerrero. O sea, si checas, encuentras en las fonditas comidas de todo, barbacoa, carnitas. ¿Qué es el platillo que nos da identidad? La asesina. Nos da identidad. O sea, ¿cuál es el platillo que más se consumen? Los tacos acorazados. Porque además es la salvación de cualquiera que andas jodido, que te corrieron, que no sé qué. Oye, no, pues tú haces bien buena el arroz y tú no es milagro. No, pues hay que vender tacos o quesadillas son más complicadas, aparentemente. Sí, claro. Son menos, pero hay que saber más hacer. Pero los tacos acorazados, por eso cuando ponen, ¿cuáles crees que son los mejores tacos? No peleadas, me choca que denocen el trabajo. Estos están horribles, estos no, ¿por qué? Y atrás de ellos todo el trabajo que hay, el esfuerzo, levantarse, estar en la madrugada a veces capeando chiles y eso. Bueno, el chiste es que la gente se ponga a trabajar, que haya esa comida, que además es tan, 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 este... Es nutritiva. Bastante. Trae carbohidratos, proteínas. Y mucho tiene que ver en la parte geográfica en la que estés. Cuando a mí me dicen, oye, estoy por el norte, qué gorditas me recomiendas. Vete con Pachis, está la Cajigal, hermano. Estoy en el centro, vete con Rita, estás en la Matitlana, hermano. Estoy en el Adolfo, está Tina, está Doña Chelo. Oye, que la chingada... Oye, pero quiero una panza. Vete a la güera, hijos, el top mind, que ahí tienes, el acorazado, dime dónde andas. Estás en el norte, vete con Doña Cebe. Estás en el centro, vete con Mari. Estás ahí en Coahuac, vete con acorazados Mari. Vaya, también tiene que ver mucho esta situación de dónde estás, pero me parece que se tiene que valorar mucho nuestra gastronomía. Pero aparte no cualquiera tiene un lugar en donde, insisto, en este acto de fe, como lo es Fonda la Güera, los fines de semana tienes un espectáculo que lo hace diferente. La música, la impronta, una familia de talentos, los cuales, si uno no los valora, que están aquí como parte del espectáculo y del escenario, tendrías que ir a pagar miles de pesos para verlos en grandes escenarios. Y aquí te cuentas con ti, aquí, tú misma. Y ahí igual a mí misma, en vez de pagar un boleto que el que tienen que pagar en las mañanitas, el 14 de noviembre, ¿verdad? Ah, mira. Entonces, aquí vengan y de agrafa. 14 de noviembre vas a cantar el 14 de noviembre. 14 de noviembre voy de invitada especial, o sea, yo le voy a abrir a Coque Muñiz. Mira nomás el Coque. Se va a llamar Noche, Noche de Velas. Ok. Cena, show. Es una cena, show, romance. ¿Y música para bailar? Es el 14 de noviembre, en Casa Nueva Mañanitas, jueves. Este, canto yo, canta Coque y nos cantaremos unas juntos. Y para bailar son de frente. Mira. O sea, que va a ser una noche. Va a estar muy buena. Sí, venta de boletos en Zambor, en la misma, en línea, y ticket, y ticket. Pues sí, o sea, ahí van a tener que pagar, ¿no? O cuando pagan para irme a ver otro lado. Pero aquí, todos los domingos, de 11 a 1 en un espacio yo canto. ¿Por qué? Canto porque a mí me quita la ansiedad como la que traen una mañana. Me alivia el alma. Y además, porque la gente lo pide. Oiga, no va a cantar la güera, quieras cantar Jaramillo. Es que venimos, pues por nuestra panza. No por mí nada más. Pero dices que la queremos. Mira, sí, ahorita se echa unas canciones. Y además, me gusta. La gente lo disfruta. Ahora, decían mis hijos, mamá, es que la música, el ruido, a lo mejor le molesta a la gente. Al principio, sí hubo una que otra que se oiga, es que está muy fuerte. Ahora que crees, no dicen nada. Lo disfrutan. Ya están acostumbrados. Porque además, te admiras, que es un grupo de verdad, chingo. Sí. Son versátiles. Farid de la Torre es uno en que toca la secuencia y la guitarra y todo eso. El Tiki, que es un chavo, la verdad, muy talentoso. Sí, muy versátil, sí. Muy talentoso y tiene ya su buen club de fans. Y su hermano, Alfredo, que canta espectacularmente. Ellos son hijos de Carmelita. Sí, claro. O sea, le heredaron la voz de su mamá, el feeling y pues los Jaramillo. Que somos así un poco suígenes, ¿ya? No, qué padre, qué padre, sí. O sea, viene como en todos nosotros, viene la genética entre el padre y la madre. Y creo que sacamos lo mejor de ellos. Y también un poquito lo peor, o sea, también tampoco los poseemos aparte, ¿no? Pero lo único que sí yo te puedo decir es que me duele mucho ver la gente como denosa a nuestra Cuernavaca, a nuestros propios paisanos. ¿Cómo es posible que gente que decidió vivir aquí, habla perfecto? Yo toco un ejemplo, Carlos Cuevas tiene 30 años, que decidió vivir aquí, aunque siempre anda viajando, pero él llega al aeropuerto y en vez de irse a su casa de México, se viene para Cuernavaca. Lo disfruta. Nunca ha hablado mal de eso. Nunca. ¿Por qué voy a hablar, Geli? Nunca me ha pasado nada, la verdad, he tenido suerte o lo que sea. Pero pues yo disfruto el sol, el lugar, ir comer con esta persona, ir acá, salir a la calle con tranquilidad. ¿Por qué voy a hablar mal de un lugar que me dio la oportunidad de vivir plácidamente con ese clima maravilloso? Y que aquí crecieron sus hijos. Así es. Aquí crecieron. Bueno. Aquí crecieron, digo ya. Digo, ya andan haciendo otras cosas los chavos. Sí, sí, pero. Pero eso, que le dio la oportunidad de vivir aquí, le descubrió que era un lugar maravilloso y decidió vivir aquí. Y así como él, mucha gente está maravillada. En un Cuernavaca que no hemos valorado, que tiene que ver mucho la historia de grandes artistas de la música mexicana. María Félix, Cantinflas, el mismo Coque que se venía los fines de semana a cantar en fiestas. Para irse fogeando. Lo mandaba. ¿Y cuántos artistas internacionales? Todo Palmira. Estaba este actor, ahí vivía este actor. ¿Cómo se llama? ¿El de los intocables? Ah, sí, sí. Era una serie. Con su esposa. Esa parte de ahí donde estuvo el Shadeira. Sí. Todas esas casas, un montón de artistas de diferentes partes del mundo. Ahí vivían una actitud maravillosa. Ya, de viejitos se los tuvieron que llevar a sus países de origen. Pero hay mucha gente que no sabemos. Europeos, que deciden vivir acá. La Brigitte Bardot aquí. Ah, claro, ahí en Galeana. Sí, 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 visitó en Galeana. O sea, eran artistas celestes que salían del 007. ¿Cuál tú? ¿El Shant Connery? Sí. El Shant Connery. Una vez lo veo yo, estando yo en la Universal, sentado, echándome mi cervecita con los amigos. Y antes se daba vuelta el tráfico alrededor de la plaza, ¿no? Y ahí viene con su convertible y que me decepciona porque estaba todo pelón. Nada más traía pelo aquí al lado y los demás pelones. Ah, pero bien guapísimo. Qué épocas, ¿no? Sí, 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 y mira, y regresando a la gastronomía. Yo la aprendí estando trabajando en la peluquería de mi papá. ¿Cómo la aprendí? Yo era el chícharo y era el mandadero. Entonces decían, a ver, venos a traer unos calditos aquí al lido. Ahí voy, me prestaban una charola y ahí voy con mis, unos vasitos que te daban de vidrio y tenías que regresarlos, ¿no? Ahora, ya en la tardecita, que unos tacos ahí con Don Zenón, ahí en la calle de Goyado con Guerrero, ¿no? En la fuera de la iglesia esta de... Enfrente de lo que era el Café Gloria. Lo que era el Café Gloria. Ahí estaba con un puestecito. Unos tacos deliciosos. Deliciosos, ¿verdad? Raros, que yo no los he vuelto a ver. Todo como aplastado. Aplastado todo. De bacalao, de... No más. Uy, sí, sí, haz de cuenta, tacos de canasta, pero hechos ahí mismo. Sí. Qué delicia. No, no, era otra cosa. Luego me decían, vete por unas patitas de pollo y unas papas ahí al zócalo. Había dos puestos, el de los acorazados y el de las patas de pollo. Sí, fíjate que siempre que... Yo tengo ese recuerdo muy, muy, muy presente porque eran las papas fritas. Sí. Que no tienen nada que ver con la nutricorda de doña Manuela. No. Pero aparte había hígaditos. Hígados. Hígados. Y taquitos de pollo. Mollejas. Mollejas. Y patas. Y patas. Patas. Pero las hacían con salsa verde, créme, queso. Sí, sí, sí. Yo no sé, yo ya vi eso cuando el zócalo, pero cuando donde estaba don el señor Valencia, de Paco Acorazado. Sí. Arribita donde es un restaurante que se llama... ¿Emilianos? Emilianos. Ahí se llamaba el zamburcito. Ok. El zamburcito. ¿Fue el primero? Sí, ese zamburcito. No, pero no es de la misma, de la familia de Lourdes, no. Ok. En ese zamburcito, ahí hacían las papas fritas, las freían, las partían, salsa verde cruda, crema y queso de cincho o cotija, patas de pollo, hígados, taquitos y pambas. Sí. Era lo que vendían ahí. Sí. Ahí los quitaron porque estaban los dos juntos. Y ya los pasaron para... Eran dos puestos, ¿sabes? De cuenta de la Coca-Cola, eran así, de lámina. Y como estaban haciendo el palacio de gobierno, los dijeron, pues no, vamos a negociar. Y les dieron, les dieron en concesión los locales, de ahí, de ahí en este... En Rayón. En Rayón. A un lado estaban los acorazados y al otro lado estaban los de las pátricas de pollo. Sí, porque junto al estacionamiento estaba el Tepa. Junto al estacionamiento estaba el Tepa, ¿sabes? Estaba el Tepa de don Ernesto... no me acuerdo cómo se llamaba, de doña Yola Salas, hermana de Octavio de Cetec. Ahí estaba el Tepa, este lugar también tradicional de Cuernavaca. Sí, y estos, si se perdió lo de las patitas y las mollejas y los hígados con crema y las papas esas que te daban también... Ya no hay en Cuernavaca donde comer algo así. Bueno, no, ahora se puso de moda las botanas, las patas y las mollejas. ¿Otra vez? Sí, pero no con crema y que son... Ah, no, la clásica. Las dan, este... te las dan bien sabrosas. Yo por ahí aquí tomé un montón. ¿De luchas? Ajá. Te dan las patas con... Valentina. Valentina. Ah, ok. La habas y este... mollejas. Y mollejas. Y ahora sé de unas cosas que le llaman dorilocos. Ah, ok. Que en unos de doritos te ponen patas, te ponen... este... le llaman... este... escamocha. Ah, ok. O sea, el... el... ¿cómo se llama? Este del lucho... los esquites. Ajá. Sí. Los esquites, mollejas, habas y dos patas ahí aventadas. Una revoltura ahí bien sabrosa. Sí, 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 sí. Y luego cuando te americanizabas, me mandaban al bar Cuernavaca. Ajá. Y a un lado, ahí por la calle de Matamoros, ahí tenían una ventana. Ahí eran los hot dogs. Unos hot dogs así chicos, bien rojos. Yo creo que le ponían tanta pintura y la fregada. Pero es... se les antojaba. O unas tortas de huevo con chorizo en la Universal. Ahí también, este... en la ventana que tenían a un lado, unas tortotas ahí. Me mandaban comprar, o sea, yo era... El mandadero. El mandadero, pues sí, este... y... y pues eran... los antojadizos eran los fígaros que me mandaban, ¿no? Y bueno, pues así aprendí cómo estaban... A conocerla. Los negocios, sí, que el pan ahí en la espiga, este... luego, este... había un señor... Los pollos de la madrileña. Los pollos de la madrileña. Las hamburguesas que estaban abajo, ¿qué me dices? El ultramarino es Cuernavaca, ¿te acuerdas? No, y lo más delicioso, los hot dogs. No, pero antes eran perros calientes. Perros calientes. Las hamburguesas del Peñalba. El Peñalba. ¡Ay, qué recuerdos! Ellos hacían, sin que nosotros supiéramos, el pan brioche. Ah, mira. O sea, ellos lo hacían una... el pan brioche, lo hacían ellos. Con un estilo, por ejemplo, de la hamburguesa, le ponían ralladura, o sea, muy... no sé, muy europea. Ralladura de zanahoria con col. Ok. La mayonesa ya la hacían y te freían la carnita con aceite de oliva. Su ketchup, ellos la preparaban. ¡Hijo, qué hermoso! Los Pérez se apellidaban, ¿no? Se apellidaban los pensiones. Déjenme enviar un saludo para el maestro Carlos Lavín Figueroa, que nos está acompañando en esta transmisión. Marco Flores Toscano, Roberto Solares Pardo, mi querido Robert, abrazos. Doña Mónica Pardo Chavarría, un abrazo, Doña Mónica. Maribel Rodríguez, Yadira Silva, me mando un fuerte abrazo. May García de Alba, José María Román Díaz, Pedro Martínez Serrano, mi querido Pedro. Tú eres de la calle de Galeana, oriundo, pues. Ahora dice que nació ahí por Tabachín. Vamos a la chingada, eso dice Pedro Martínez. Pedro, ¿qué pasó, Pedro? Hay fotos, ¿eh? Yo nací, dice, la verdad, dentro del club de Tabachín. Yo le he dicho que... O sea, tiene como sesentón, Pedro. No es joven, como treinta y dos. Yo sí le he dicho que nací en... Soy hombre de campo, pero de golf, de Tabachín. No soy de Galeana, chingado. Omar Barrera nos está viendo. También Alfredo Hernández Román, mi querido Alfredo, un fuerte abrazo. Yadira Silva, un saludo con afecto para los tres. Geli, Jaramillo, César, Salgado, Ra Cárdenas, sabores, recuerdos y anécdotas de esta ciudad de Cuernavaca, tan increíble. ¿Ya tienes alguna canción que se llame Cuernavaca o que le dediques a la ciudad? Pues fíjate que sí, con Pedro Alberto Cárdenas, una le dijo, oye, maestro, ¿y usted nunca le ha hecho una canción en el lugar que lo vio nace? Hizo una canción que ojalá, yo se la voy a llevar al presidente para que la promuevan, la enseñen, se llama Barranquita. Ok. ¿No sabes qué canción? Una canción preciosa. Sí, sí la he escuchado, la he escuchado. Esa canción, y no, la idea, la idea de esa canción, porque yo la compré, ¿sí? Es que la cantaran los niños en las escuelas, en cada festival, en cada, que la orquestaran, ¿no? Por ejemplo, que tenemos la filarmónica de Benin, traer, o sea, poner la canción y que el director ahorita, el maestro, pues saque los arreglos y está espectacular. Fíjate que ahorita con este, con este... Y la clase que en Cuernavaca fue, ¿no? Sí, claro. Ahorita con la secretaria de educación que va a hacer, que es de aquí de Cuernavaca, a lo mejor la podemos platicar con ella. Exacto. Y que vaya, que vaya viendo. Tiene mucho, este... y no se detiene a probar, ¿no? Porque eso, yo creo que es una canción que vale la pena hacerla. Es que te habla desde, desde Santa María, desde, desde Santa María hasta llegar a, al último pueblo que es Chipitlán. Sí, sí, sí. Habla de, te narra los doce pueblos, en la forma como está geográficamente, su gente, sus colores, de verdad. Era un artista. Ya la, ya la... Está en YouTube. Era un artista. Sí, debe estar. Sí, está en YouTube, al rato la pongo en la radio. Si no, yo voy a buscar... Era un artista, de veras, de primera. Y la otra canción que le hizo a Morelos también, la de Yo Soy de Morelos. Yo Soy de Morelos, ¿te acuerdas ahí en este, en el Ocampo? Ahí la presentaron. En el 2010. Sí. Con este Arturo Cornejo que estaba de diputado. Así es, en los festividades del Bicentenario. El del Bicentenario. El Bicentenario. Es una canción también, apenas la estábamos oyendo, porque Tiki la va a este a... La está transformando, no transformando, orquestándola, para hacer un proyecto que trae. Pero la canción está espectacular. Sí. Te habla... De verdad, pues este señor, este Maestro Cárdenas, era un hombre demasiado talentoso. Muy, muy. Por eso llegó a donde llegó. Sí, muy talentoso. Mucho. Sacó el talento de su padre. Y además fue el que nos descubrió, a Carmelita y a mí. Él nos hizo las caramillo. La de Te Propongo Algo es una canción de Paz Martínez. Sí, cómo no. Y el arreglo que hizo él. No, no, era fuera de serie. Y no parecía. No, tenía un carácter especial y eso, que nada más lo tolerábamos nosotros. Sí, sí, sí. Y su familia. No le entendieron ahí en el ayuntamiento cuando estuvo trabajando. No, no, era muy complejo. Dice, mira... Artista, al final de cuentas. Sabía que entender a Pedro Alberto. Y recuerdo estas noches increíbles allá en Atlacomulco. Así es. En este bar bonito que tenían. Llegar en la noche, aparte con esta escenografía tan glamorosa, pediendo una cubita, escucharlos, chingao. Híjole, qué bonito. Como de verdad. Sí, con Pedro Alberto. Hacíamos unas noches espectaculares. Lugares para desvelarse, chingao. No, bueno, yo... Pregúntale a mi marido si no me dio tantos años. Con Pedro Alberto, cuando estaba en el ayuntamiento, yo estaba en Recursos Humanos. Y se quejaban mucho de él, que porque no hacía nada. Era la... Una vez fui a platicar con él. Yo, ¿qué pasó? Pedro, así le decía yo, Pedro. ¿Qué? Dice, ¿y tú qué andas haciendo por acá? Digo, no, mira, vengo a platicar contigo. Me dicen que no haces esto y esto y esto. Dice, bueno, es que también yo estoy acostumbrado a que no me digan qué hacer. Y yo voy a hacer por lo que me contrataron. Dice, voy a idear cosas para acá. Digo, ah, pues síguelas haciendo. Claro. No te va a pasar nada. Yo ya después hablé con Juan. Para mí, yo que lo había metido ahí, le dije, oye, hay que apoyarlo. Y sí, ya, ahí se aguantó los tres años. Hicieron un festival, creo, ¿no? Sí, un festival de jóvenes. Porque, ¿sabes qué? Era muy complejo. Él quería hacer cosas millonarias. Sí, 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 no, no, pues gastarse la lana que no había. Exactamente. Pero lo logró, lo logró. Sí, hizo cosas muy interesantes. Él era pensador. Era pensador. Para las generaciones que no ubiquen a Pedro Alberto Cárdenas, vayan a preguntar a sus abuelos, lo que hoy es el canal de las estrellas, en algún momento de la vida tuvo un jingle. El canal de las... Ese lo hizo Pedro Alberto Cárdenas. Para la gente que hemos tenido la... El orgullo de haber pasado por el sistema moderno encerrado y televisión, el canal tres tuvo un jingle, que de la mano de Miguel Ángel Castillo también lo hizo Pedro Alberto Cárdenas. Así es. El festival de Morelos. Estaba Pedro Alberto Cárdenas. Carajo, es parte de esas historias bonitas, Geli, que hoy tenemos que valorar en la ciudad más bonita del mundo, como lo es Cuernavaca. Y yo te pediría, por favor, que hoy le envieras un mensaje en esta oportunidad para la gente de Cuernavaca, con ese carácter que nos hace característicos a los nacidos en la tierra de Cuernavaca, entre guayabos, en donde podemos decir bienvenidos a Cuernavaca, pero también si no te gusta, sácate a chingar a tu madre, hermana. No vengas a ensuciar mi ciudad, cabrón, porque es mía. Y aquí están mis abuelos. Qué bonitos ellos. Y aquí están mía. Porque así son en los barrios, en los barrios, hermano, llegas y recibes lo que das, cabrón. O sea, ni que estuvieras tan chulo para que te lleguemos, para que te recibamos con mole, cabrón. Es correspondencia todo en esta vida. Qué decirle a toda esta gente, la cual cree que, más allá de gobernantes, son magos como Harry Potter, y van a llegar a ser magia cuando lo importante es que todos pongamos de nuestra parte. ¿Qué decirles, jefe? Pues lo que siempre digo, hay que cooperar. Hay que cooperar para que esta ciudad, aparte de lo bonita que está, la hagamos más bella. Y también segura, ¿eh? Porque si nosotros, nuestras partes oscuras, nos cooperamos e iluminamos, pues ahí el raterillo o el que sea, pues con temor se va a meter. Hay cuadrillas, hay chats ahora de colonos. Bueno, estar alertas, pero también el chat no nada más, es que se asomó un cuate allá, no en una moto, está un carro. No. Oye, ¿en qué les parece si hacemos una limpieza a la jardinera que tenemos? ¿Qué les parece si no sé qué? Hay esa parte, desgraciadamente, hay una apatía, yo creo, en el país, donde todos se lo quieren dejar al gobierno. Y el gobierno para eso está. Hay que aprovechar. Si se religió, hurió usted y es porque hizo un buen trabajo, ¿verdad? Así es. Y esperamos que... Y si la gente decidió votar por Margarita, es porque... porque Margarita al principio su índice de popularidad era bajo, creció. Cuando la vas conociendo, te vas dando cuenta que es una mujer con una gran sensibilidad. No le gusta el blog, no le gusta el oropel. Ella misma lo demuestra en su estilo, su manera. Anda en su camión, trae un carrito a B o algo así, una cosa, digo, la marca, ¿no? Pero vaya. Y a mí me dijo ella personalmente, ¿te vas a ir a la casa? No, me voy a quedar a vivir donde vivo porque no pienso ni mi estilo, Kelly, ni cambiar, ni que me cambie mi look, ni que me cambie nada. Así soy y así se ve hasta el fin. Mi interés es transformar mi estado. Entonces nosotros hay que cooperar. Si ella está en la posición de hacer algo, que no va a ser fácil, ¿verdad? Pero sí podemos nosotros, los ciudadanos, ayudar. O sea, pedir a mí, por ejemplo, oiga, oye, como me buscan como gestora natural, oye, que no operaron, que el hospital, y siempre tengo suerte de conocer a alguien, si no me doy a conocer y ayudo a alguien, oye, fíjate que en tal colonia, ¿con quién podemos recurrir? Ya los puedo yo. Mira, vamos a ir aquí, vamos a ver quién está en el ayuntamiento, lo vamos a ir a ver. O sea, me pueden preguntar, ¿por qué? por lo mismo de que siempre conozco a mucha gente. Y porque da resultados. Y gracias a Dios. También respondes. Siempre me contestan en el teléfono. ¿Por qué? Porque soy muy importante o soy peligrosa. No, porque esa señora nos habla por un razonamiento, no por una cosa que no. Claro. Así es. Es gobierno y ciudadanos, pero los que queremos nuestra ciudad somos los ciudadanos. Claro, claro, y así debe de ser. Los que no les guste y denosten tanto nuestro Cuernavaca, pues está Querétaro muy bonito, muy limpio. Está Yucatán, donde no hay inseguridad. A ver si allá toleran sus chingaderas. Que se vayan. Pues mira. Pinche calor de casa. A ver si de veras. Querétaro con una aridez impresionante. Hay que preguntarle a Mike Castillo, a Raúl González, ahí en Minneapolis, cómo los inviernos. Claro, son crueles. Hoy déjame mandar un fuerte abrazo al vecino consentido de esta zona dorada de Cuernavaca, al maestro Paco Guerrero Garro, que nos está acompañando. Paco, llevamos rogándote más de dos años, cabrón, no te dejas ver. Eres fresa. No se levanta temprano, Eres fresa, Paco, te lo estoy diciendo de frente, eres un fresa, hijo. No te dejas ver. Aunque te disfrazas de izquierdista y esto, eres fresa. Ah, sí, también su mujer lo trae bien cortito. No, sí, lo trae el pedo. Sí, ¿verdad? Sí, pobre Paco. Qué bueno que hagan eso. Lo sueltan tantito, quema pueblo. Saludos, Paco. Abrazos, mi querido Paco. Está tu caldo de pollo, Paco. ¿Con molleja? Ni sé cómo se lo come, que nos diga, pero el caldo de pollo y la carne se come, se sin acero. Vamos, cabrón. Y dices que andas a dieta, Paco. Bueno, esa es su dieta. Paco y su parvada de pericos por las tardes. Por las tardes, sí, exacto, sí. Oye, recordarles a la gente, mi querido César, este ejercicio de comunicación, pero lo más importante de todo, este compromiso que tenemos como ciudadanos de Cuernavaca. hagamos un equipo para barrer el frente de la casa de cada uno de nosotros y si se puede, pinten su fachada. O sea, con eso, Cuernavaca va a ser otra cosa. Tenemos un equipo que se llama Barre el frente de tu casa que sale de este ejercicio que estamos haciendo y que le hemos parado un poquito ahorita en las lluvias porque es más difícil barrer por las hojas y todo que es. Pero estamos yendo a diferentes colonias con la idea de concientizar que lo que, la obligación de cada uno, como dice Eli, que cada uno se responsabilice de su frente. no tiene que responsabilizarse de más. Con que eso se haga, con que limpies tu frente, tu fachada, la barra así y pintes tu fachada. En la Paseo Reforma está, el restaurante Pizca limpia su frente, la jardinera, el Tamuz también, también. Víctor Mercado lo ilumina aparte. O sea, le da otra vista a su negocio. Fierre que por ahí por el colegio este de Mata, que está aquí también el americano. El americano en frente. Cuando José Luis Urioste y yo andábamos en campaña de independiente, nos encontramos la grata sorpresa de que hay vecinos que salen a barrer el este, ese tramo de, ese tramo del, del camellón. Lo barren un fin de semana. ¿Y qué fue lo que nos pidieron? Bolsas de basura. Se las llevé en la caja de bolsas de basura. bajan, aquí porque dicen, es que son de los ricos. Ajá. Y alta tensión, donde vas a terminar la de Tlacomulco, donde todo el mundo choca ahí. Sí. Esos vecinos de ahí, esos, ven cómo tienen su camellón. Sí, claro. De repente, como que les falla, se cansa, alguna diferencia que hay entre vecinos. Más arriba, donde hay un bazar, donde están las tortas estas de la esquina, hablo de potrero verde, también. O sea, ¿por qué si se puede hacer y nosotros no? Yo ahorita hablé con esta Megui Salgado, ya ves que tiene su restaurante aquí, que es diputada, ¿verdad? Federal. Federal. Sí, diputada federal. Saludos, Megui. Saludos. Qué bueno. Y va a ser un buen papel, porque es muy arraigada. Lo ha querido, ha querido por mucho tiempo. Sí, y además es una mujer preparada, chingona y muy arraigada, o sea, en sus cosas. Me cae muy bien por eso. Que no está, nos vamos a hablar que pueda venir un cojones de acuerdo, para poder hacerlo con todos, inclusive aquí donde está el secreto. Entre todos, ¿cuánto nos puede costar? Sí. Somos comerciantes, le echamos más agua al caldo, le subimos un peso al café, o lo que sea. Sí. Y sale. Sí. ¿No? No hay pretexto. Hay que hacerlo todos por la ciudad en la que Dios gracias nos tocó hacer un abrazo para Carlos Flores, Cornejo, de tinta y tóner de Morelos, que nos está acompañando también en esta transmisión, a Roberto Turú, a José Bielbock, el rey, que nos está acompañando, Omar García Bernal, Fernando Carrillo, abrazos, regidor, Liliana Medina, hasta Cuautla. Vengan a disfrutar del sabor de la impronta gastronómica, pero obviamente de este gran espectáculo musical que tiene los fines de semana la familia Jaramillo Fricas en este lugar que es Fonda La Güera, ahí en el mercado también donde la tortilla es la medida del 18, que no le platiquen, bien me lo platicó el borrego y me lo aprendí de memoria, pinches tacotes, su consomecito a gusto, pero lo más importante de vivir la ciudad más bonita del mundo porque es nuestra identidad, César Salgado. Así es, la identidad es la belleza que existe, que no debemos de perderla porque la identidad te da el origen y también el destino, como Carlos Cuevas que nos estaba platicando Angie, él tomó su destino aquí en Cuernavaca y ahora le pertenece a Cuernavaca. Así es. Él tiene que decir soy de Cuernavaca nacido en, no sé dónde nació él. En Veracruz. En Veracruz. Soy de Cuernavaca nacido en Veracruz. Y así la gente que venga de fuera, soy de Cuernavaca nacido en el Distrito Federal o soy de Cuernavaca nacido en Acapulco, donde vengan. Nosotros les damos la bienvenida. Oigan, y rápidamente como comercial a partir de octubre va a haber un mes, vamos a poner merendero de Sonda La Güera. Me gusta. Sí, no hay merenderos de 6 a 11 de la noche. Jueves, viernes y sábado lo clásico de un merendero pero siempre pozole, tacos tostadas, este, pambazos y lo de un merendero. Caldito de pollo, este, sopita de pasta. En versiones más pequeñas aquí, en la parte de arriba donde estuvo Churros, ¿sí? Sí. A un ladito. Merendero de Fonda La Güera. A partir de octubre. Si en algún momento la casa de Toño pretendía llegar a Cuernavaca ya ni le muevas, pelation, pelation. Gracias, Geli. Gracias, muchas gracias, por aceptar la entrevista. Hoy en el radio tendremos música bonita de Cuernavaca, obviamente sonará en Cuernavaca Fuey para dormir contigo. Y pones Barran. Uy, la voy a buscar, la voy a buscar con todo. Puro Cuernavaca, la ciudad más bonita del mundo. Pórtense bonito, ya nos vamos, porque andamos en chinga, eh, Pórtense bonito, eh, adiós, bye. Bye. Cuernavaca, Cuernavaca, Cuernavaca,